Así celebraron a aficionados de Marruecos el pase de su selección a cuartos de final del Mundial, tras vencer a España en tanda de penales en el Estadio Ciudad de la Educación. Este es uno de los mayores avances de un país africano en la justa internacional, logro que solo habían obtenido Camerún, Senegal y Ghana. ¿Alcanzarán las semifinales? Gracias por ver el video.